Vengan a mi Hay lugar para Bueno seguimos por acá con Papito, papito yes Aquí pasó un paquete de 22 cartas 22 cartas Vamos a sacar esta verga gente Porque ya tengo un poquito de De calor siño Coño parejo que me voy a quedar calvo pero no Pasa que Hace rato estaba lloviendo acá Y Como recién me di una buena ducha Me pongo esto para Sentir un poquito de calor A ver Ok hay un paquete como de 22 cartas Según lo que leí En el post Decía que Son cartas de magic llevadas A Runterra así que bueno Vamos a tomarnos un poquito El meme pero vamos a ver que van acá Aquí bueno ya hay gente Debatiendo eso es lo que me encanta del grupo Porque aquí hay gente que se toma todo en serio y se lanza unos Unos argumentos que bueno A ver Sword companions Ok de demacia Invocó dos guardias de la vanguardia Soldados de la vanguardia Este El soldado de la vanguardia es el 3-3 O sea que un hechizo lento Coste 3 que te invoca 2 Y eso está roto O sea esto está roto Esto debería ser Esto tiene que ser tranquilamente Coste Coste 5 Tranquilamente Bueno no se digo yo A ver Vamos a pasarlas rápido Porque son muchos Varsis Ni puta idea Los hechizos de cualquier región Que no sea demacia No me afectan Cuando se me invoca Otorga hoy uno y uno Una unidad aliada Verga Que es esto Último aliento Invocó una vanguardia Imperterrita Verga Papá Esto es algo curioso Porque Como le di Como comento Yo nunca he jugado a Magic Que por cierto Me gustaría sinceramente Pero siento que ya Retomar Magic Ya sería una locura En temas de tiempo Pero Yo a veces leo las cartas Los textos de Magic Porque me parece interesante O sea me parece interesante El arte de la carta Y todo el tema Y Yo no entiendo nada O sea me parece una locura La cantidad de textos Es como Yugi ¿Saben a lo que me refiero? En Yugi tú tienes una carta Ok Tú entiendes Ya el para el que he jugado Yugi entiende más o menos Que la función De Cada cosita En el diseño de la carta Pero baja el texto Y el texto es Bueno Si el enemigo lanza una carta En el que se yo De coste 2 Y te baja tal cosa Y después hace aquello Y lo invoca al cementerio Solo así Puedes utilizar el segundo efecto De esta carta Solo si en la ronda anterior Utilizaste tal cosa Y tú Pero verga loco Pero cálmate O sea Coño Para jugar una carta Tienes que leerla Analizarla O sea una locura Y yo siento que en Magic Pasa algo parecido No sé Ya me corregirán Pero yo siento que en Magic Pasa igual Que a veces leo los textos De la carta Y es una locura Que tú dices Coño Pero esto es una sola carta Juevan O sea Wow O sea Para el jugador nuevo Debe ser jodido Meterse a juegos A ese estilo No sé Digo yo No lo sé Porque yo siento Que la jugabilidad del lore A pesar de que es mucho más reactiva Y todo el tema El lore es mucho más directo O sea El lore no tiene No tiene gran Gran pensamiento Mucho más allá De que O sea No te traen las cartas No tienen mucho supuesto Creo que es lo que quiero decir Pero bueno Me callo Los hechizos de cualquier región Que no sean demasiado No me afectan Wow Ya por ahí está Está fuerte Claro Pero es un coste 4-3-4 Pero si lo bufeas Ni te cuento Cuando se me invoca Autorco más 1-1 A una unidad de aliada Ok Es algo así como Un Banderman Último Aliento Invoca un Vanguardia Inverterrita Pasemos Vanguardia Inverterrita Ese no me suena O estoy equivocado Pero no me suena Soldado de la Vanguardia Ah ok Este es este Ah ok Ya entiendo Son estos Ok 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 A ver Soldado de la Vanguardia Robo de vida Y uno Uh está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Esto me gusta gente Esto me gusta Porque de verdad Me lo imagino el lore Me imagino el punto Que ya tengamos tantas cartas Para crear combinaciones Increíbles Que ya pasa Pero cuando llegue A la nueva región Realmente el juego Se va a sentir Mucho más pesado Y créanme Que el meta Va a ser una locura Muchísimo peor A la que conocemos Hoy en día A ver Que más Night of Rage Ataque rápido Los hechizos de Noxus Y la Isla de las Sombras No me afectan Uy Esto es directo Esto es para hacerle Counter a otras regiones Ok Cuando ataco Cuando ataco Cuando ataco Y el oponente Controla unidades De Noxus O Isla de las Sombras Consigo Más uno Hasta el final De la ronda Ok Ok O sea que esto Lo veríamos Específicamente Para hacerle counter A determinadas En determinadas Metas A determinadas regiones Como Noxus Y las me encantan Me encanta Me encanta Vamos a seguir viendo Porque realmente Me gusta este temita Al Sad Marchal Al atacar junto a otras Dos o más unidades Creo un soldado Vanguardia En ataque Ok O sea que me imagino Que lo creará al lado Y te permite De paso Robar vida Porque claro Los soldados Tienen robo de vida Al atacar junto a otras Dos o más unidades Creo Ok Ok Un poco mierda Esa carta En mi opinión Porque de paso Te llena la mesa Puros bichos Demasiado económicos No sé Militia Bugler Bugler Cuando se me invoca Elige Elige un adepto De fuerza Dos o menos De las cuatro cartas Más arriba del mazo Para añadirla a tu mano Está bueno Este está bueno Un adepto de fuerza Dos o menos Bueno Depende Si quieres armarte Un arquetipo De unidades débiles Y de repente Combinarlas Con alguna carta En Noxus Que le da Brumar Y todo aquel rollo De repente pueda funcionar O que se yo Algo como Isla de las sombras Con Demacia Por ejemplo Podría funcionar Para hacer evolucionar A que se yo A Kalista Porque por lo que veo Esta verga Es de invocar Muchos bichos Bueno Esto es lo que quiero ver Vergación Que es esto Masacre Jugar Infligo dos daños A todas las unidades Ok Cuando una unidad Determiga muera Infligo dos daños A el nexo enemigo Está bueno Está bueno En un meta Por ejemplo Agro Esto sería tremendo Tremendo Infligo dos daños A todas tus unidades Esto funcionaría Mira Es del vacío Está bueno Es del vacío Debe decir Que esto Esto podría funcionar Con Islas de las sombras Por ejemplo Con Islas O con Aguas turbias No lo sé Como un monstruo marino Quizás Tendría sentido Porque son unidades pesadas Vamos a seguir El vacío Gente El vacío El vacío Velcos Casadín Bueno Casadín No es el vacío Como tal Pero bueno Casadín Caixa Velcos Uno de mis favoritos Yo soy main Velcos Me encantaría Ver a Velcos De verdad que sí Razaketh Razaketh Su puta madre Jugar Sacrifica una unidad Y tu nexo Recibe dos de daño Sacrifica una unidad Y tu nexo Recibe dos de daño Ok Si lo haces Busca una carta Si lo haces Si lo haces Busca una carta En tu deck Y añádela a tu mazo Coño De tu madre Que me estás contando Loco Ok Ok Si lo haces Busca una carta En tu deck Y añádela a tu mazo Bueno eso está buenísimo Pero claro Es coste 8 O sea que para ese punto de la partida Si ya no tienes esa carta Sabes Pero aún así Imaginemos que es la carta Que te va a cerrar la partida Sabes O sea puedes adaptarte exactamente A ese momento En el que Si te hace falta Por ejemplo Un rechazar Si te hace falta Que se yo Una tiana Un ledros El campeón que necesitas Un gun plan evolucionado O sea Esto está Esto está bueno Porque realmente Te adaptas completamente Al momento exacto De la partida Por ejemplo Te necesitas una ruina Te buscas la ruina Y es de Es de De islas Bueno allí Bueno allí Continuamos gente Porque coño Este video está largo Pero bueno No sé Si tengo que cortarlo En dos partes Lo voy a cortar en dos partes Ustedes saben que me gusta Dar paja Y quiero que Quiero que veamos Todas las cartas Que me enviaron Porque A pesar de que no todas Son ustedes Bueno Se tomaron el tiempo De pasármelas Y yo las voy a ver Si de casualidad Me pasé alguna Te digo disculpa Porque Que se yo De repente se me olvidó Es que me la enviaron Por tantos lados Que no sé Se me puede haber pasado Aurelia Elusivo Para atacar Ganó más dos Hasta el final De la ronda Bueno Por esta ronda Básicamente Apoyo Otorgo Más uno Al aliado Que apoyo Hasta el final De esta ronda Ok Es como Es una unidad Más que nada Como de Yonia Por lo que veo Funcionaría bien Un Yonia Demacia Tranquilamente Aurelia Y claro Es que tiene ilusión O sea Que es un deck De ilusivos Está roto acá Kumena Buena Que arte El arte está buena El arte está como Llamativo Cuando se me invoca Y controlas a otro Bastalla Uuuu Bastalla Loco Los Bastalla Cierto Los Bastalla Uy que bueno Me gusta esto Por eso Por eso Porque no sé Me imagino cosas En un futuro Cuando se me invoca Y controlas a otro Bastalla Gano ilusión Luego Si controlas a tres O más Bastallas Robo una carta Verga Acción Después Si controlas cinco Bastallas Otorgo más uno Y uno A todos los Bastallas Que controles Verga 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 Ok Para que esto funcione Tendríamos que tener Un buen arquetipo De Bastallas Pero bastante Y baratos De paso Bastantes Bastallas Porque por ejemplo Eso es como las unidades Con amanecer O anochecer Realmente no hay tantas Como uno creería Según papito Steve Rubin Pronto Deberían llegar Más unidades Con anochecer Para repotenciar Como quien dice El deck De bueno De anochecer De nocturno Así que Habría que ver Está buena esa Es Sir Rubin Sir Rubin O Sir Rubin Sir Rubin Sir Rubin 655 Cuando lances Un hechizo Que tenga como objetivo Una unidad Que tu controlas Ok Es de Noxus Roba una carta Y tu nexo Recibe uno de daño Ok Todos los hechizos Que tengan como objetivo Así Así Suños A esta carta Cuesta en ser Wow No Pero está roto Está roto O sea Tiene Pearson Coste 6 Eliminas tranquilamente A Darius O sea Sacas Darius De tu mazo Metes a esta verga Le colocas Un abrumar O sea Todos los hechizos Que tengan como objetivo Esta verga Valen 0 Si sumas Si sumas esto Con Ay su puta madre Con Con Flerjor Gente Con Flerjor Le metes La furia De Tryndamere Por ejemplo Que es un hechizo Que cuesta 8 Le otorga Creo que si no me equivoco 8 de daño Una carta Le colocas esto Tienes un Firson Imagínense Por ejemplo Se acuerdan De la De la De la temporada beta Que todavía por allí Se ve ese mazo Medio meme ya Pero todavía se ve Que es el mazo El Fiora Standalone Antes conocido Como el Set Standalone Un mazo Que si no me equivoco Lo creo Swim Que se basa Básicamente Buffear a Fiora Para que Pues ella sea El win condition De la partida O en cualquier caso El mismísimo Set Para cargar la partida Como el lugar Imagínense Esa misma verga Con esta carta O sea No Está muy roto Está muy roto Es que funciona Con todas las regiones Con Jonia Con Jonia Con Flerior Con la propia Noxus Con Aguasturias No tanto Con Targon Por ejemplo Imagínate Targon Lanzar 10.000 gemas Esta verga No Está muy Está muy Está muy vergas Está muy vergas En mi opinión Muy vergas Pero la idea está buena La idea está buena Por ejemplo Sería bueno que sería Todos los hechizos Coste 1 Valencia Algo así Que se yo No sé Fistering Mummy Las otras momias Que tú controlas Obtienen 1 y 1 Ok Son momias Vale De Islas de las Sombras Si una o más momias Atacan Y yo no Otorgo Ferson A todas las momias Atacantes Hasta el final De la ronda Ok Algo así Ok Pero no veo No veo Estar que tipo O sea No hay momias En Aguastur En Islas de las Sombras Quizás en Churima Algo por el estilo Saben Algo que tenga que ver Con los soldados De Asir Estoy seguro Que sea Que tipo Va a llegar Con Asir Re contra Segurísimo Pero no veo El tema De las momias No sé Es mi idea Por acá tenemos A la momia Este Fishering Mummy Mummy ¿Cómo se dice Mummy no? Creo que es mummy Último aliento Otorgo 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 Menos 1 y 1 Una unidad enemiga Me imagino que es permanente Claro Tiene que ser permanente Porque no lo especifica Está roto 1 y 1 Está roto Y vale 1 Está bueno Está bueno Me imagino Un arquetipo De esta cosa Estaría bueno Le harías contra Muchísimos decks Al agro En general A cualquier agro En general Lo vuelves vergas A todo A ver Fan Fan Beaver ¿Cómo es esto? Fan Fan Beaver Coste 2 Momia también Coño el arte Estas son cartas de magic Porque el arte me gusta Bueno tengo entendido Que muchos de los trabajadores De Sixmore Vodka Que son los Son los El equipo de arte De lore Pues También vienen De magic O han trabajado Para magic Así que Tiene sentido ¿No? Fan Beaver Cuando invocas A otra momia Estuneo O sea Lanzo a turdir Al enemigo más débil Uy Yasuo Este si es de Churima Este si es de Churima Este es de Isla del Asombro O sea Que habría Habría un arquetipo De Claro Esto si tiene sentido Que es a lo que voy Churima si tiene sentido El tema de las momias Uy Estaría bueno Estaría bueno No sé hasta que punto Con Yonya Por ejemplo Con Yasuo Pero está bueno Tal y como me lo presentan Weihard Servant Cuando invocas otra momia Dreno uno El nexo enemigo Claro Esto es para copiarlo Directamente Con unidades de Isla De las sombras Por lo que veo Angel of sections Jugar Captura un adepto Elusivo Al jugar Captura un adepto O sea Puede ser aliado O enemigo 3 4 Ok Y es de Churima Otorgo Este que es Targón Otorgo Hechizo rápido Hechizo rápido Coste 1 Otorgo 3 de vida Y escudo Antiechizo A una unidad aliada Hasta el final De la ronda O sea Es temporal O sea Esto es básicamente Un rechazar Bueno Este está Muy roto O sea Tenemos a Bastión Bastión es Coste 4 Permanente El 1 y 1 Pero no Esto está No Esto está muy roto Gente Está muy roto Está muy roto Otorgo 3 de vida Que me estás contando Y escudo Antiechizo A una unidad aliada Hasta el final De la ronda No Está muy roto Muy roto Fatal Push Mata una unidad de enemiga Con 2 o menos De ataque Ok Coste 1 Revuelta Mata una unidad de enemiga Con 4 o menos De ataque Si una unidad tuya Murió esta ronda Ok Ok Coste 1 Ok Está bien Está bien Está bien En el Irly Pero ya Ya el tema Revuelto Ya de revuelta Ya está Ya lo veo Un poquito roto Sinceramente Lo veo ya Un poco pesado No les miento A ver Vamos a seguir viendo De Porque te Te condiciona mucho De que es exclusivo De campeones Pero aún así Aún así Matar a un campeón Por 2 semanas No Lo veo muy fuerte Muy fuerte Shaming Shaming Symmetry Me da miedo Me da miedo Me da miedo Esa verga No sé que es eso Pero me da miedo Ambos jugadores Buscan una carta del mazo Para añadirla A su mano Está bueno Está bueno Pero Dependiendo del meta Y del enfrentamiento Lo pensarías Muchísimo Antes de utilizar esto Muchísimo Muchísimo O sea Yo no utilizaría Este hechizo Por ejemplo Teniendo enfrente A Flerjor O un Filderush Por ejemplo ¿Saben a lo que me refiero? Un Ledros Ni por el coño Y bueno Hay muchos decks realmente Pero No es lo mismo Por ejemplo Demacia Que bueno Demacia Te puede sacar Es una carta De la curva De la curva Según en qué momento La partida estén Pero Verga Esto estaba tremendo Esto es peligroso Lo que quiero decir Y es el vacío Es el vacío Vale Yo no sé En qué tipo De temática Podríamos encajar Al vacío ¿Qué sería el vacío En lore? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué representaría el vacío? No lo sé Toche Toche size Verga No sé Toche size Ni puta idea Me da miedo también ese arte A la verga Coste 1 O si solento El jugador enemigo Muestra su mano Escoge una carta Entre ellas El jugador enemigo La descarta Tu nexo recibe Dos de daño Vergación Pero muestras Tu mano entera El jugador enemigo Muestra su mano Escoge una carta Entre ellas Si el jugador enemigo La descarta Tu nexo recibe Dos de daño Está tremendo Está tremendo Pero es uno Es coste 1 Es muy maldito Es muy maldito O sea esto lo puedes bajar Ya en ronda 5 Ronda 6 Y lo condicionas Lo condicionas demasiado Demasiado Lo condicionas demasiado Porque paso la descarta Vergación Pero está bueno Me gusta la idea O sea que según esto Por lo que veo El vacío Vendría a ser algo así Como Como revelar cartas Al enemigo O jugar con el más Al enemigo Con la mano Mejor dicho Brazen Barrow Coste 3 Elusivo No puede defender Jugar Retirar una unidad Al jugar Retiro una unidad Ok Ok Puede ser tanto tuyo Como el enemigo O sea que según Según la partida Puede ser Bueno Un malo Ok Me parece Me parece correcto Claro porque se puede adaptar A diferentes Arquetipos Cleaning No Cleansing Nova Cleansing Nova Mata todos los adeptos O mata a todos los campeones Y destruyes Y destruyes Todos los hitos De demacia Vale Vale O sea esto puede ser Una ruina No pues está muy roto Loco Está muy roto O sea si tienes De enfrente Un agro Te lo comes Completamente O sea que esto Lo puedes bajar En que en ronda Ronda 2 No Me equivoco No ronda 2 No Ronda 3 Ronda 3 Lo puedes bajar Claro Y limpias mesa Tranquilamente Claro que para la ronda 3 No vas a bajar esto Pero lo que me refiero Es que esto es mucho más Tiene mucho más Más valor Que hasta un propio Que se yo La propia ruina La propia Avalancha O sea ya esto es un control Muy maldito Pero claro No elimina campeones Pero aún así Salen a la cámara fiera Está muy bueno Está muy bueno Zero De Great Cache Great Cache Disculpen Que mal inglés Wey Hechizo raf Hechizo rápido Coste 4 Destruye todas las unidades Atacantes Ok Su controlador Obtiene una gema De maná vacía Por cada unidad Destruida No Estás loco Más malo Más malo Más malo En 3D En 4K En 4K No No Ya esto está Le estás dando mucha ventaja Mucha ventaja Una gema de maná vacía O sea que tiene que ser permanente No Esto está muy roto ya No 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 Si fuese una gema Una gema de maná Temporal Por esa ronda Llena Ok Eso sí te lo paso Que aún así Es demasiada ventaja para él Porque te puedes No Le estás dando mucha ventaja Mucha ventaja Demasiada ventaja No Demasiada ventaja Bueno No sé hasta que punto Es decir Claro Imagina que ataca con 3 unidades Eliminas 3 Son 3 gemas Tampoco es mucho Pero aún así Según que momento la partida Es jodido Es jodido Es jodido Pero está bueno Me gusta la idea Me gusta Shatter the sky Destruye todas las unidades Por cada unidad De 4 o más De ataque Su propietario Roba una carta Ok Ok Tanto la anterior Como esta Son cartas Flexibles Se puede meter En uno que otro deck Dependiendo de la partida Me parece Me parece bueno Y me parece correcto Me parece buena Porque como les digo Gente Esto eventualmente va a pasar Va a llegar a un punto Donde vamos a ver cartas Que copian otras cartas Y vamos a decir Coño Pero esta carta Se parece a aquella Y es normal O sea es parte del juego Y el juego Está en un punto Va a llegar a un punto Donde muchas cartas Van a copiar otras cartas Es normal Bueno actualmente lo hace Go hard por ejemplo Lighting Lighting bolt Infligió 3 de daño Cualquier unidad Don Nexo Ok Ok Es de Piltori Sound Pero infligió 3 de daño A cualquier unidad Don Nexo Va a pasar Está roto Está muy roto ¿Para qué quieres Disparo místico? Está roto A no ser Que fuese lento Pero Y aún así Me parece rotísimo Porque es coste 1 Este sí está Rotísimo Hasta el carajo Creo que acabamos Con este Sí Acabamos con Papito Yes Bueno Yes Te pasaste Muchas gracias Por esas cartas No sé si la habrás Hecho tú Realmente si fuiste tú Eres un crack Un crack total Buenísima la idea Muchísimas me encantaron Realmente bueno Todas me encantaron Me encantó la idea Vamos a buscar El resto Porque creo que Todavía falta bastante Por Facebook Así que bueno Bueno chicos Proseguimos Pero con Twitter Por cierto Papito Luis Él sabe quién es Porque él fue el que me dio la idea Prácticamente de este video Las cartas Las cartas que me enviaste Por Facebook No sé por qué Pero me aparece un mensaje De que me dicen Que tienen que Tal cual Creo que el mensaje dice Tenemos que revisar Esta cuenta Para No sé Que no me acuerdo exactamente Pero dice algo Por el estilo Porque acabo de revisar el chat Y no me salen No me salen las imágenes Ni siquiera me sale El mensaje Que me enviaste No sé si fue que Cerraste tu Facebook O que coño de la madre Pero bueno Disculpa bro No tengo ni siquiera Las cartas No tengo nada Las iba a revisar ahora Y no pude Así que No sé exactamente Cual es el motivo Lo lamento por allí Si Si Bueno Si no aparecen acá Espero que sí Porque ahorita Cuando edite el video Vuelve a revisar Pero por ahora No me he dejado Voy a pasar directamente Con las de Twitter Ya acabé con Con las de Sound Facebook Aquí tenemos al señor Axe Enderman 1, 2, 3, 4 Eh Ivern A ver Que hace Ivern Ivern también es uno De mis campeones No iba a decir No es main Pero cuando salió Si lo llega a minear A día de hoy Ya no lo utilizo Nunca Pero lo jugué bastante En su momento Ivern Cuando das Ya va Es de Yonya Ok 0, 6 Vale Coste 5, 0, 6 Y hay que ser bueno Cuando das 0 de poder A una unidad Cuando das 0 de poder A una unidad Consigo Desafío Al atacar Al atacar Si una unidad De enemiga Me está bloqueando Y esa unidad Tiene 0 de poder La transformo En una unidad De coste 1 The fuck Ok Ok Me imagino que eso Tiene que ver Con el tema De De Congelar De Flerger No Por allí va el tema Me imagino yo Para evolucionar Has dejado Has dejado En 0 de poder A una unidad 15 veces O has transformado Unidades 15 veces O has transformado Unidades Con transformar También me Quiero creer Que es el tema De De Pix De Pix De Lulu Transformado Ok O yo no entiendo Bien la palabra Que utilizaste Bro O no sé Que carajo Has dado 0 de poder A una unidad 15 veces Ok O sea que La has congelado Tanto tuya Como la del enemigo Creo que por allí va el tema Ahorita vamos a pasar A ver las habilidades O has transformado Unidades Me imagino que con transformar Te refieres a Lulu También por ejemplo Hay revolucionado Natural Ok 07 Cuando subo de nivel Invoco a Daisy Si Daisy muere Al inicio de la ronda Y Si Daisy muere Al inicio de la ronda Invoco a Daisy Ok O sea que tienes Daisy en todas las rondas Cuando da 0 de poder A una unidad Consigo Desafío Al atacar Si una unidad Me está bloqueando Y esa unidad Tiene 0 de poder Transforma unidad De coste 1 Ok Ahora pero Tú tampoco Tienes daño Que ese es el detalle Tampoco tienes No mucho Tienes 0 de daño Me imagino que tienes que La verdad es que no sé Vamos a esperar A verlo todo Al bloquear Si hay más de 3 unidades De coste 5 Si hay más de 3 unidades De coste 5 O más Les doy 0 de poder A esta ronda Ok Cuando bloqueo Si hay más de 3 unidades De coste 5 O más Les doy 0 de poder A esta ronda Ok Bueno Más de 3 unidades Ya es complicado De coste 5 Es complicado Tiene que ser No en todos los decks Eso sucede O sea No en todos los decks No en todos los enfrentamientos No en todos los enfrentamientos Vamos a tener esa Este supuesto Pero A ver los hechizos Oca Omikayalan Omikayalan Estoy seguro que esto Tiene algo que ver Con el lore Pero yo capaz Lo desconozco O no sé Pero bueno A ver Landmark Un hito Coste 3 Cuando impongas una unidad Natural Como Aimer Invocó un espíritu De la naturaleza Al darle Espíritu de la naturaleza Eso es una carta Al darle al enemigo Cero de Al darle al enemigo Cero de poder Se mantiene con ese poder Wow Ya loco que estoy Esto es una buena Esto parece Cartas de Magic Loco Al darle al enemigo Cero de poder Se mantiene Con ese poder Y las unidades Con poder cero No pueden morir Ah La verga Por eso es que Aimer Transforma las unidades De cero a uno O sea A un coste uno Y Aimer No puede morir O sea Que básicamente Tendría Espíritu Espíritu Nomable ¿No? Básicamente No pueden morir Cero aniquilados Ni retirados No Pero está muy roto Gano la partida Al ver visto A 25 unidades Convertidas En cero de poder Ok Pero tiene que haber Algo que me permita Ya Es que no entiendo O sea Tiene que haber Algo que me permita Convertirlos En cero de poder ¿No? Espíritu Y la naturaleza Coste 1 0 2 Ah son los bichitos De Aimer No No ¿Qué es esta verga Loco? Parece un Parece una cosita De Zelda Del árbol Deku ¿No? De Si creo Disculpen Último aliento Si muero por una Unidad enemiga Esa unidad Le otorgo Cero de poder Ah Aquí está la cosa Si muero por un hechizo Le otorgo Cero de poder A la unidad enemiga Más fuerte Nah Pero está muy roto Claro pero necesitas El hito Necesitas el hito El hito es lo que hacía Cuando invocas Una unidad natural O sea que tiene que ser En un arquetipo De unidades naturales Claro Para funcionar Claro Estoy pensando Acá la cosa Coño está bueno Está bien bueno O sea Me gusta la Me gusta la idea Me gusta la temática Me gusta Lo que me quiere traer Acá el señor A Senderman Pero está 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 Jodido O sea Si claro Si me presentas Un arquetipo completo De unidades naturales Excelente Pero claro Hacía primeras Coño está jodido Pero esta carta Si está rota Si muero por una Unidad enemiga A esa unidad Le otorgo Cero de poder O sea Juro va a morir Como sea Y si muero por un hechizo Le otorgo Cero de poder A la unidad más fuerte O sea que peor aún Vas a utilizar un hechizo No te conviene Utilizar un hechizo Está fuerte Esto está fuerte O sea Esta carta Como tal Está fuerte Pero claro Como depende El hito No tanto Porque el hito Ya depende Unidades naturales O sea que Habría que ver Creo que ya no Si Eso es todo Lo de Xenderman Ah no Sigue 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 A ver Que me dijo El acá Bueno Aquí te dejo Mis humildes cartas Puedes seguirme En público Ya lo seguí El escurridizo Del río Sería medio complejo De explicar Ya que lo que quiero Es que Bueno Ahí estamos para allá Red Bueno Este es el bufo Del red Así se llama Brain Black What the fuck Rumbleback Rumbleback Realmente no recuerdo Los nombres de estas cartas No sé Es más No sé si tienen nombre Estos bichos Estas cartas Ya existen Por un laboratorio Ojo a eso Así que bueno Quién sabe Si eventualmente Llegan como cartas Natural Ok Seguimos con la temática De Iron Si estoy en el campo De batalla Fuerzo a las unidades enemigas A atacar A la verga A la verga Si estoy en el campo De batalla Fuerzo a las unidades enemigas A atacar Pero como las fuerzas O sea que A Jurelman No puede pasar A una sacataque Es lo que quiero entender No puede terminar turno Si no ataca Exactamente No puede terminar turno Si no ataca Está bueno O sea Te obliga A Jurelman A atacar Es un 0 0 Es un coste 6 0 8 Claro El problema Por lo que odia Es que empieza a funcionar Muy tarde En la partida ¿Sabes a lo que me refiero? Empieza a funcionar A funcionar A funcionar Muy tarde No se hasta que punto Es worth Dependiendo de que deck O sea dependiendo De que enfrentamiento Tengamos Tengamos al frente Pero bueno De que promete Me gusta O sea me gusta la idea Me gusta lo que propone Me parece buenísima En verdad Y se ve complicado No es como Que yo creo que No es por criticar Ni nada O sea no quiero que se lo tomen a mal Porque no va por allí Pero yo creo que Por lo menos Lore se ha distinguido bastante De que es realmente Es complicado De masterizar De realmente Llegar a exprimirle Todo el juego a Lore Llegar a ese punto En el que entiendes Todo Pero de manera individual Las cartas son fáciles De entender Yo creo que tranquilamente Tu puedes agarrar Una carta random De Lore Y la vas a entender O sea El mismo texto Te explica como funciona No es tan complicado Es más Rara vez vemos cartas Con textos muy largos Tan simple como eso Y este tipo de cartas Se ven complicadas Claro que son complicadas Pero me gustan O sea realmente Tienen una dinámica Bastante buena Me gusta lo que Lo que pretendes Traer acá Ok Y ya de por si Con el tema De Ivor evolucionado Ya esta carta Es invencible Por lo que recuerdo Por lo que recuerdo Paso acá Blue Sentinel Sentinel Bueno Sentinel El azul Si estoy en el campo De batalla Coste 7 Claro es un deck Pero de su puta madre De ley Si estoy en el campo De batalla No puedes mejorar Las estadísticas De una unidad De poder 0 Si estoy en el campo De batalla No pueden mejorar Las estadísticas De una unidad De poder 0 Vale es para mantenerlas En 0 de poder Básicamente Claro el problema Es que te matan Alito Y vale es balista Verga Prácticamente Escurridizo del río Natural Si estoy en el campo Coste 2 Si estoy en el campo Los efectos De último aliento Se activan Aunque esta unidad No pueda morir Ok Ok Último aliento Curo al nexo Dos de vida Y restablezco Una manada De hechizo Vale Bueno si lo entiendo Vale Ahora con que Podría funcionar Este deck Pensando en serio Porque podrías Buffear Al Iber A ver Vamos a recordar Eso son todos Si Vamos a volver a ver A Iber Hombre porque realmente Me gustó Cuando da cero de poder Una unidad Consigo desafío Al atacar Si una unidad De enemiga Me está bloqueando Si una unidad Tiene cero de poder La transformo En una unidad De coste 1 Ok Y A Iber Evolucionado Cuando subo De nivel Invoco a Daisy Claro pero no vi a Daisy Necesito ver a Daisy Donde estaba Daisy O me lo pasé Si Daisy muere Al fin Invocate Atacarse Unidad Enemiga Al bloquear Si hay más de 3 unidades Coste 5 más Le doy cero De poder Esta ronda Vale Después sigue Elito Espíritu de la naturaleza Y Daisy Loco Me faltó Daisy Elito Lo entiendo Claro osea que Tampoco te conviene Wow Osea es que Es complicado Osea tampoco te conviene Buffear a tu Iber Ni a tus unidades De cero de poder Porque la idea Es que funcionen Con elito Porque son Son inmortales Básicamente Tienes unos bichos Supertanques allí Y terminas ganando Por elito Osea que tu Wind Condition Es por elito Va a terminar pasando Algo parecido Con lo que pasa Con Tan Raka En donde ni ataca Ni defiendes Básicamente dices Bueno me quedo acá A no ser de que este man lance La carta esta Que te obliga a atacar Que me parece bueno Me parece bueno Osea me parece Esta una buena respuesta Para esos enfrentamientos Con Soraka Saben a lo que me refiero Me parece que es una mecánica Que se puede implementar allí En el deck de Soraka También Me gusta Me gusta Realmente la idea Me faltó Daisy Quisiera ver a Daisy O yo la pasé Pero no Creo que está todo Buenísimo Brosito En serio Me encantó Kain De Hervey No Hervey Guerrero Que tal bro Hervey 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 No se si tiene acento Kain Ataque rápido Coste 5 6 4 Vale Ataque rápido Al comienzo De la ronda Creo Un Shadow Steep In hand Vamos a ver Que es eso Ya ya Pero como evoluciona Coño bro Pero baja en la evolución Ah no Este es el original Disculpen Kain Ataque rápido Level up Ok 4-3 Coste 4 Que es un poco débil Sinceramente Pero bueno Está bien Te he visto Atacar con unidades Con 4 o más unidades Con evasión O con 3 o más unidades Con abrumar O sea ya por allí Estamos hablando de De Targon Quizás No Targon no tanto Ahí estamos hablando Directamente de Jonia Y de Noxus Directamente Bueno o prácticamente También por allí Tenemos a Targon Porque Targon Tiene tanto unidades Con evasión Como con abrumar Pero bueno Habría que ver Que onda acá Y tenemos a Raz Pero o sea como evoluciona Ok ok Evoluciona Pero no entiendo Cual de las dos evoluciones O sea yo las puedo escoger Es lo que me quieres decir acá Yo no entiendo Ya va Este es Raz O sea para el que no entienda Gente Kane en LOL Tiene dos evoluciones O sea cuando El campeón funciona De esa forma Puede Al terminar Cierta condición Para su subida de nivel Te permite Tanto evolucionarte Como en el Kane asesino Que es el azul Es este que está acá O en Raz Que es este que está acá Raz tiene Overwhelm Tiene a Arrollar Darkin Al comienzo de la ronda Creo un umbral Tripass In the hand No sé que es Habría que verlo Esta idea está buena Realmente Kane Es algo que quisiera ver en el lore Porque podríamos tener Podría funcionar En dos tipos Arquetipos ¿Saben? Algo más ofensivo Y en otro quizás Algo más No sé Habría que ver Porque obviamente Con abrumar Quieres ir a saco A morir Y con el Kane asesino Tiene solo ataque rápido Pero tiene más daño 6-4 Y este 5-5 Claro Este es más tanque Como en el de LOL Y este es más Asesino Valga la redundancia Pero Ok Aquí faltaría algo Aquí están los hechizos Vamos a ver ¿Qué onda acá? Shadow Step Shadow Step Le otorgo un aliado Vulnerable Oh claro Este es el del asesino Le otorgo un aliado Vulnerable O Le otorgo No Le otorgo un enemigo Vulnerabilidad O le otorgo un aliado Elusivo En esta ronda Vale O sea que con el Kane Con el Kane asesino Quieres hacerte un tipo De arquetipo Con ilusión Por lo que veo Básicamente Pasa que como no me dio contexto Pero quiero entender Que Kane Puedes escoger la evolución Básicamente Puedes escoger la evolución Y está bien Porque como dije Puedes armártelo En Jonia Con Targon Con Noxus Como quieras Como quieras verlo Y hombre Jonia con Targon Jonia con Noxus Tiene buena Entre comillas Tiene una buena sinergia Con el tema De arrollarnos De poder agregarle A esas unidades Poder buffiarlas Con daño Con lo que sea Hasta con ilusión Umbra Umbra Trespass Trispass Le otorgo un aliado Más 3 y 1 Y robo Debían estar Verga Sean Hechizorrapio Coste 4 Y este es Rafa Y coste 3 Este es un peligro Estos son de Noxus Ok Esto es un peligro Pero ya Estos son de Noxus Y este man Es de Jonia Ah claro Pero son hechizos Ok Osea que no es el hechizo De No es el hechizo De el Son hechizos De Asociados a Kane Pero no son de Kane Pero deberían ser de Jonia No puede ser que sean De Noxus No tiene sentido No tiene sentido Que sean Noxus O me estás obligando A utilizarlo Exclusivamente con Noxus O yo no entiendo Pero bueno Osea quisiera más contexto Para entenderlo Pero me gusta la idea Me gusta la idea Está buena Está buena Eh Tata Tata Vale Estoy viendo Si falta algo más por acá No creo que son todas Son todas por acá Estas son las que me faltan Serafín A ver Bueno Le estuve dando vueltas A la idea Y quise probar haciendo Serafín Tanto activa Como reactiva Bufiando la mesa Y te dándole debuff Al enemigo Siento que estaría genial Para un deck de pintor Y de masia Con Shibana Ogaren Y él Y el Elites Elites Serafín La que tantos odian A la verga Serafín Barrera Coste 3 A ver Okidoki Inicio de ronda Le otorgo una unidad Aliada Aleatoria Más uno y uno Y creo una Canta Y creo una No y creo un Canta Con fugaz en la mano Ok Este Por cierto Disculpen A día de hoy Yo casi que soy Main Serafín O sea Me encanta Coño de la madre Es que Me metí una buena Pepsi Cola Y bueno Es lo que pasa Este A día de hoy Soy Main Serafín Main no sé Porque todavía No le he sacado Ni maestría 7 Pero me encanta Serafín Realmente es un campeón Que disfruto Bastante utilizar Y no No se aparece En una zona Pero en nada No tiene Una cosa No tiene nada Que ver con la otra Inicio de ronda Le otorgo una unidad Aliada aleatoria Más uno y uno Y creo una unidad Aliada aleatoria Ok Y creo un canto Con fugaz en la mano Level up He visto aumentar Las estadísticas De un aliado Ok He visto Es de Piltor O sea que ya por allí Por la pasilla Habría que combinarlo Con Yonia Con Targon Por ejemplo Las estadísticas O sea que puede ser Tanto vida Como daño O sea que también Puede funcionar Con Flerior Por ejemplo Con Hasta con Noxus O sea Está bueno Está bueno Se pueden hacer Se pueden hacer combinaciones Claro que sí Serafín A ver Ya evolucionado Serafín Con barrera Tata igual Inicio de ronda Le otorgo Serafín ¿Qué es? Es un 3 3 Ah está bueno Está bueno Inicio de ronda Le otorgo Más 2 y 2 A una unidad De alidad aleatoria Y menos 1 y 1 A una unidad de enemiga Por cada hechizo Que lances No Y eso está muy Hijo de puta Claro Pero es una unidad De aleatoria Pero le quitas Vida Le quitas daño Y vida Le quitas daño Y vida Por cada hechizo Que lances Verrecación O sea esto Imagínense un deck Con gemas O un deck Al estilo Noxus real Por ejemplo Que tienes El Wombro choncho Lo combinas Con flerger Por ejemplo Con un buen robo De cartas Y Dios mío O sea Mandas a feca Cualquiera Pero tranquilamente Tranquilamente Mandas a feca Cualquiera Y evolucionarla Claro no es La quieres matar Como es el lugar Antes de que evolucione Como es el lugar Relájate De serafín Coste 5 Hechizo rápido Reducen Uno y uno Las estadísticas De todos los enemigos Por De todos los enemigos Por esta Y la siguiente ronda Mierda Añado una serafín Al mazo Ok Este es el hechizo Serafín Ok Coste 5 Por coste 5 Tenemos algo así Realmente no Realmente no Estoy pensando Algo así La La Skeeterer Que es la La tejedora La araña tejedora Que es coste 3 Pero es una unidad Esto es un hechizo rápido Que útil Útil Bueno Si Claro que si Claro que si Según que deck Lanzar esto Le cagas Tranquilamente El ataque Al mazo Ok 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 A ver Déjame revisar Otra vez Que si Serafín En la inicial He visto Aumentar Claro Pero te dice He visto Aumentar Las estadísticas Una aliada Así que este hechizo No tendrá Mucho O sea Siendo que no Tiene mucho sentido Para lo que Representa Serafín Pero bueno Canta Le otorgo Más uno Y uno Una unidad De aliada Por cada hechizo Que lanzaste En la anterior ronda A la verga Coño No silencie El bendito discord Disculpen Esto si me parece Un poquito Un poquito Broken Doctor Gómez Una unidad De aliada Con cada hechizo Que lanzaste En esta ronda O sea Esto lo puedes combinar Ya solo por ser Pilto Brissam Con el hechizo Que le das evasión Un aliado Y tienes un ataque Abierto Jodido Tiene combinación Con muchísimas regiones Tranquilamente O sea Es un deck Totalmente Enfocado De hechizos Bestial Está Y ya Eso es todo Básicamente Coño Me cago en el discord Déjenme apagarla Gente Listo Gente Creo que terminamos No me falta una Mentira Me falta una Y es esta Se la había olvidada La tenía por acá Guardada Se llama Bueno Coste 5 Se llama A la verga A la verga Desafío Desafío de ataque 4 4 3 De Targon No tiene nada Sentido Pero bueno Creo dos ovnis En tu mano Level up No mames Un celestial No mames Un celestial Me encanta La cara del man Todo reperdido De la vida Y Coño no recuerdo Quien me envió esto Coño no recuerdo La guardé Y no recuerdo Quien la envió Mala mía Mala mía Creo que son todas Gente Creo que son todas Creo que son todas Y bueno No se Me lance un video Aquí de que Dos horas Una hora Una hora y algo Pero bueno Lo mas seguro Es que lo dividiré Lo dividiré En dos partes Porque quería Ver todas las cartas Quería sentarme a verlas Quería gozármelo Tranquilamente Y bueno Ya lo hicimos Y espero que Lo hayan disfrutado Conmigo Ya saben que Nada chicos Cualquier otra dinámica Que quieran ver Podemos Podemos intentarla El tema Analizar decks Realmente O sea De jugar partidas Con ustedes O analizar un deck No es que no me guste Pero lo veo más Para un contenido En vivo Tiene mucho más Tiene mucho más sentido Si eres un streamer Por youtube No tanto Esto es diferente Porque son cartas Que realmente Podemos analizar Y podemos sacarle Un contenido Pero no se El tema es jugar Con ustedes O todo ese rollo Que me gusta Y que por cierto Ya lo he hecho en el canal Lo hice con los laboratorios Me gustaría hacerlo Pero en vivo En vivo Tendría más sentido Pero como no puedo No lo sé Cualquier otra idea Bienvenida sea Y ahí vemos Como lo hacemos Muchas gracias A todos por participar Realmente lo gocé Lo pasé bien Me enviaron un montonazo De cartas Como pudieron ver Y poquito más Ustedes saben Un likeazo Suscríbete Patreon Los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso Mi gente bella Adiós Y la mitad de otro